Este es el imán más fuerte del mundo. Es capaz de atraer objetos, generar corriente eléctrica, ¿Ves esto? y hacer levitar objetos no magnéticos. Hasta genera problemas en el equipamiento de filmación. El cable es magnético. Sí, es un sensor SIMOS. Los electrones no pueden encontrar su camino. Bueno, se redireccionan. Sí, si notas problemas en video o audio, es porque es increíblemente difícil filmar en estos campos magnéticos. Vine al Laboratorio Nacional de Altos Campos Magnéticos en Tallahassee, Florida, donde desde el 2000 sostienen el récord mundial Guinness del campo magnético continuo más duradero. Alguien dejó una silla donde no debería. La silla aceleró a través de la celda. Fue atraída por el imán. Ahora todos tenemos sillas súper incómodas de madera. Para tener referencia, el campo magnético de la Tierra es de 0.00005 Tesla. Un imán de refrigerador es de 0.01 Tesla. Las máquinas de resonancia magnética pueden llegar a 3 Tesla. Pero este electroimán crea un campo magnético de 45 Tesla. O sea, casi un millón de veces el campo magnético de la Tierra. Para lograr ese campo, el imán está compuesto por un imán superconductor externo y un imán resistivo interno. Voy a explicar por qué necesita de ambos en un momento. El aparato tiene dos pisos de altura, pero el campo máximo, o centro del campo, solo ocurre en el centro de un cilindro angosto que recorre el medio del imán. Ahora está apagado. ¿Ah, sí? No hay imán. ¿Puedo poner mi dedo en el borde? Está bien. ¿Es una mala idea? No, está bien. Claro que puedes hacerlo. A ver... Y allí es donde hay 45 Tesla. Más abajo. Más abajo que eso. ¿Un metro más abajo? Y se deja caer eso por un par de metros. Está vacío debajo hasta el fondo. Ay, wow. El campo máximo es de, básicamente, un centímetro de alto. Sí. Aquí tenemos muestras muy pequeñas. Piensa en algo como un chip de computadora o de celular. Con eso se acercan los usuarios. Eso es el tamaño necesario para lo que queremos hacer en la ciencia material o investigación de materia cinética. Como no podemos ver ni filmar en el centro del imán, vamos a experimentar con el campo magnético que se extiende por encima y alrededor del imán, en esta plataforma. ¿El imán está allí? Sí. Pero el campo magnético se extiende hasta llegar aquí. Sí. Y hacia allá. Esto se conoce como el campo periférico. Y aunque es mucho más débil que 45 Tesla, sigue siendo muy peligroso. Con un imán superconductor, depende del tamaño de su diámetro. Mientras más grande, más grande será el campo periférico. Porque el flujo magnético no penetra el bobinado. Y tienes que formar un círculo completo. Y ese círculo se aleja más y más y más. Y forma ese campo. Esta es la línea de 100 Gauss del campo periférico. ¿Qué ocurre con los objetos alrededor de la línea de 100 Gauss? Los objetos con forma comienzan a orientarse hacia el campo. Si lo tienes apoyado en una mesa, digamos aquí, comienza a girar por sí solo. Y si lo pones muy cerca, será atraído. Y para cuando notes que está moviéndose, ya es tarde. Y no debe haber objetos ferromagnéticos dentro de la línea de 100 Gauss. Si tienes algo ferromagnético encima, o algún implante que sea metálico... ¿Marcapasos? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien. Encender este imán a toda potencia lleva alrededor de una hora y media. Eso es porque tienen que poner 47.000 amperes de corriente en el electroimán superconductor externo. ¿47.000 amperes? 47.000 amperes, 500 voltios. Es una locura. Bien, encendámosla a toda potencia. Algo que ocurre en un campo magnético fuerte, obviamente, es que los materiales magnéticos son atraídos hacia él. Abrimos un balón Nerf y colocamos un par de objetos de acero dentro, encintándolo cuidadosamente para que no puedan salirse del balón. También cubrimos la apertura del imán para que el balón no se metiera dentro. Tengo un balón Nerf sin modificar. Y, efectivamente, es fácil ver qué balón contienen las piezas de acero. Intenté lanzar el balón y golpear el costado del imán. Ok. Luego de algunos fallidos... ¡No! ¡Es broma! ¡No! ¡No! ...rebotó y quedó adherido. Debería verse más como esto. Otra cosa para hacer si tienes un imán fuerte es usar ferrofluido. El ferrofluido contiene piezas a escala nano de magnetita, un hierro que contiene mineral y que están suspendidas en la solución, codificadas en surfactantes, por lo que no se agrupan juntas. Pero en un campo magnético externo, se alinean como piezas de hierro alrededor de un imán en barra. Este ferrofluido comenzó a formar crestas paralelas, incluso a metros de distancia del imán. Al irnos acercando, se comenzaron a formar picos en la superficie alineando las partículas de magnetita con el campo. Más cerca aún, el ferrofluido trepó hacia un lado del recipiente. No es mucho, pero es algo así como... ¿Un pequeño empuje? Sí, y si intentas inclinarlo hacia el otro lado, sientes la diferencia. Ah, sí. Definitivamente tiene preferencia por venir hacia este lado. La magnetita es en verdad el mineral que llevó a que se descubra el fenómeno del magnetismo en primer lugar. Hace al menos 3.000 años, piezas naturalmente magnetizadas de magnetita fueron encontradas en una parte de Grecia llamada magnesia. De allí es de donde viene la palabra magnetismo. En griego, eran llamadas piedras de magnesia. Pero también eran llamadas calamitas. Y se descubrió que las calamitas podían atraerse entre sí o atraer piezas de hierro. Y para el siglo XI, en China, descubrieron que los imanes podían usarse para construir agujas para brújulas que siempre apuntarían en la misma dirección. El lado que apuntara al norte de la Tierra fue llamado el polo de búsqueda de norte. Y el otro lado, el polo de búsqueda del sur. Hoy en día solemos llamarlos polo norte y polo sur del imán. ¿Pero por qué solo algunos materiales son magnéticos? Los electrones son esencialmente pequeños imanes. Pero la mayoría de los átomos están emparejados. Uno apunta hacia un lado y el otro hacia el lado opuesto. Entonces los campos se cancelan entre sí. En elementos con capas externas llenas a la mitad de electrones, estos no pueden emparejarse. Entonces los átomos tienen campos magnéticos. Pero si los átomos de su alrededor no están alineados, entonces los campos magnéticos de todos los átomos se cancelan y el material prominente no es magnético. Pero incluso si logras que todos esos átomos se alineen en una parte del material, conocido como dominio, pueden estar alineados átomos opuestos en otros dominios y cancelarse. Así que necesitas que todos los dominios estén alineados. Normalmente cuando ves estos, suelen ser imanes fuertes, pero no aquí y no todavía. Y esto puede hacerse al aplicar un fuerte campo magnético externo. Ahora mismo estos no son magnéticos. No se atraen entre sí. Pero él está cargándolos allí dentro, en la bobina de Helmholtz. ¿Ves esta máquina de aquí? ¡Wow! Y así obtienes un imán permanente. Los materiales que poseen estas características son llamados ferromagnéticos. Luego del hierro son los elementos magnéticos más comunes, pero el níquel y el cobalto también son ferromagnéticos. En el campo magnético poderoso alrededor del imán más fuerte del mundo, lo que es más sorprendente de ver es el comportamiento de los materiales que no son ferromagnéticos. Aquí tenemos cuatro láminas de materiales diferentes. Dos clases distintas de plástico, cobre y aluminio. Cuando están estacionarias en el campo, no hay diferencia entre ellas. Pero cuando se mueven... Dos, uno, ahora. Los materiales que conducen electricidad caen mucho más lentamente. Lo que ocurre es que mientras que la placa del metal cae a través del campo, el número de líneas del campo magnético que pasa por ella está cambiando. Este cambio en el flujo magnético induce corrientes eléctricas llamadas corriente y sedí en la jerga, y ellas crean sus propios campos magnéticos que se oponen a los cambios en el flujo. Esto se conoce como la ley de Lenz. Si una placa está cayendo hacia un polo norte magnético, las corrientes inducidas crean un polo norte magnético ellas mismas, y la placa es repelida y cae mucho más despacio. Mientras cae la placa grande, hay corrientes sedí generadas por el metal, que deben disipar un poco de energía en forma de calor. Quiero ver si podemos observarlo. Ahora está cayendo más lento. Porque está en un campo mucho más alto. Es sutil, pero creo que pueden ver que la placa está calentándose un poco al ir cayendo. Anteriormente visité un levitador electromagnético en el Palacio del Descubrimiento en París. Usa una corriente alternante para levitar un platillo. Pero las corrientes sedí en ese platillo generan tanto calor que el agua realmente hierve en su superficie. Miren qué caliente está este platillo. Me gusta pensar en la ley de Lenz como la ley del no lo harás. Porque lo que sea que intentes hacer, la naturaleza actúa en oposición a ti. Eso es. Si la placa está cayendo, las corrientes sedí se inducen para hacer lento su descenso. Mira eso. Mira eso. Pero si intentas levantar la placa... ¡Vamos! La naturaleza también dice, no lo harás. En este caso se induce un polo sur magnético debajo de la placa, atrayéndola hacia el imán. No saben si soy débil o si esto es en verdad extremadamente... difícil. Sin importar cuánto intentara empujar la placa hacia abajo, sencillamente no bajaba rápidamente. Porque, incluso si pudiera acelerarlo un poco, eso aumentaría el ritmo de cambio de flujo. Y entonces, las corrientes inducidas y sus campos magnéticos asociados. ¡Esto es ridículo! ¡Qué extraño! Probamos con una variedad de otros objetos conductores pero no magnéticos alrededor del imán, como este cilindro ancho de aluminio. Lo dejamos que recto sobre el imán y la naturaleza dijo, no lo harán. Intentamos hacerlo rodar por encima, no lo harán. Se niega a rodar. Envolvimos un balón de voleibol en aluminio y nos lo pasamos por encima del imán. ¡Ah, entró! O lo lanzamos dentro. Una vez más, el flujo magnético cambiante indujo corriente a seri que producen sus propios campos magnéticos, que se oponen al cambio de flujo original. Queríamos ver a cuánta desaceleración podía llegar el campo periférico del imán de 45 Tesla. Así que decidimos disparar proyectiles de un cañón de aire comprimido sobre la superficie. ¿Estás listo? Sí, estamos listos. Tres, dos, uno... ¡Oh! ¡Bien! Así es como se vio el proyectil con el campo magnético apagado. Y así es como se vio con el campo magnético encendido. Si comparamos las dos tomas, podemos ver que al entrar el proyectil en el campo magnético, las corrientes sedi inducidas rotan el proyectil. Y este se mantiene orientado según las líneas del campo magnético. Esto minimiza el cambio en el flujo que experimenta el proyectil. Tres, dos, uno... Algunos de los proyectiles contenían bobinas de cables que estaban conectadas a LEDs. Los LEDs están orientados a una polaridad opuesta, así que sin importar en qué dirección venga el campo, uno de los dos va a estar encendido. Y esperamos que al cruzar un campo veamos el cambio en el color del LED de la punta del proyectil. Y efectivamente, estos proyectiles se encendieron y mostraron cómo las corrientes inducidas cambian en la bobina. En todos estos casos, la energía eléctrica inducida es disipada, ya sea como luz o como calor. Pero ¿qué tal si tuvieras un material que no disipase energía como un superconductor debajo de su temperatura crítica? Hay dos cosas importantes que saber acerca del superconductor de alta temperatura que estamos usando aquí. Primero, que debajo de su temperatura crítica, la mayoría del material tiene cero resistencia eléctrica. Eso significa que si pones un imán cerca de él, las corrientes van a inducirse para oponerse al cambio de flujo. Y como es un superconductor, esas corrientes pueden persistir indefinidamente y expulsar todo el campo magnético. Segundo, hay algunos filamentos en el material que no son superconductores. Hay defectos que son diseñados en los superconductores. Una segunda fase que atrapa esas líneas de campos magnéticos y hace que no se muevan. Ya no pueden subir o bajar porque quedan atrapados en esa configuración magnética. Este es el levitador humano. Consiste de un imán de 40 kilos o 90 libras flotando sobre un anillo de superconductores. Entonces estoy parado sobre el imán y debajo está el superconductor. Al pararme sobre el imán, es presionado hacia abajo hacia los superconductores. Pero el aumento en el flujo magnético es combatido por corrientes en los superconductores, creando un campo magnético que repele el campo magnético del imán sobre el que estoy parado. Mantengo mi momento angular. Así que sigo levitando sobre los superconductores. También traje una sopladora de hojas por si quieres sostenerla. Enciéndela. ¿De verdad? Depende de ti. ¡Hagámoslo! Ok. Hay otra manera de levitar en un campo magnético que no tiene nada que ver con las corrientes eddy inducidas. Y ocurre porque, en verdad, todos los materiales tienen propiedades magnéticas. Solo que es difícil verlas, excepto que estén en presencia de un campo magnético fuerte. Algunos materiales son siempre atraídos por campos magnéticos. Exhiben lo que llamamos paramagnetismo. El oxígeno se comporta así. Tenemos oxígeno líquido cayendo de la base aquí y es atraído por el imán. No importa si es un polo magnético norte o sur. La presencia de un campo externo causa que el campo magnético del material fortalezca el campo magnético general y eso causa atracción. Otros materiales, de hecho, la mayoría de los materiales son repelidos por un campo magnético lo suficientemente fuerte, sea norte o sur. Y esto se conoce como diamagnetismo. El agua es un buen ejemplo. En presencia del campo externo, las moléculas de agua se vuelven efectivamente imanes opuestos. Y por eso se repelen. Aquí puedes ver cómo poner un imán cerca de la superficie del agua crea un hueco. Puedes usar esta repulsión en un campo magnético lo suficientemente fuerte para hacer levitar objetos que comúnmente no pensarías como magnéticos. Aquí estamos usando un imán algo más débil, de 31 Tesla, para poder usar una instalación de periscopio y así poder ver dentro del calibre. Y nuestra cámara está aquí. Tan pronto como estás en esta dirección óptica, deberías poder poner todo debajo. Maravilloso. Esta fresa va a ser magnética en un campo suficientemente fuerte. Bueno, ahora es diamagnética, solo que no estamos en un campo tan fuerte. Claro. Para que podamos ver algo. Correcto. Por el agua. Claro. El agua es diamagnética y hay mucha agua en la fresa. Eso es genial. Es hermoso. Sí, es hermoso. Lo mismo ocurre con una frambuesa o con un pequeño trozo de pizza de plástico. Los organismos vivos contienen suficiente agua como para también poder ser levitados. No lo harían aquí, en el McLev, pero hay gente que ha levitado ranas. No puede ser. Bien, eso es. ¿Y saltamontes? Incluso se usaron ratas en experimentos para entender los efectos de la falta de gravedad sin tener que viajar al espacio. Así que, ¿son los campos magnéticos tan fuertes seguros para los seres vivos? No hay efectos duraderos. No hay efectos a largo plazo. Pero sí notamos que existe la posibilidad de que se polaricen las piedras que tenemos en el oído interno. Y el efecto que eso tiene en los roedores es que los roedores comienzan a girar. ¿Se mueven en círculos? Se mueven en círculos. No dura mucho tiempo. Son solo algunos minutos luego de que sacamos al animal del imán. Entonces, ¿cómo se hace el imán más fuerte del mundo? A diferencia de lo que yo esperaba, no puedes hacerlo solo con imanes superconductores. El campo magnético más alto que podrías generar con cables superconductores sería nominalmente de 20 Tesla. Eso es porque los superconductores tienen un límite en la cantidad de campos magnéticos que pueden tolerar antes de dejar de ser superconductores. La solución es, entonces, combinar un imán superconductor externo con un electroimán interno hecho de cable común. Las partes coloreadas de azul, verde y salmón, esas son las partes superconductoras. Eso produce 11.5 Tesla. Dentro de eso ponemos un imán resistivo que produce 33 Tesla y medio. Con las ecuaciones de Maxwell y la suma de los campos obtenemos 45 Tesla. Pero hacer imanes de campos altos con cable resistivo común es muy difícil. Para un imán de cable enrollado, como el de un desarmadero, un electroimán tradicional, el campo magnético más fuerte que puedes tener son dos Tesla. Y el motivo es que no puedes sacar el calor de los sectores más internos. En la década de 1950, Francis Bitter, en MIT, se dio cuenta de que a la física no le importa la forma que tenga el conductor. Puedes tomar tus cables circulares y transformarlos en un platillo muy delgado. Si luego apilas esos platillos alternados con aislantes, puedes construir una hélice que eléctricamente se ve de esta manera. Pero ahora puedo insertar agua refrigerante por su eje dentro de la pila de conductores. Eso significa que de la parte interior puedo extraer todo ese calor. Lo que quiere decir que puedo llegar a corrientes mucho, mucho más altas a través de estas bobinas. Hasta 57.000 amperes. Que es más de lo que puedo hacer con cable tradicional alrededor de un electroimán. ¿Y eso te da 34 Tesla? Esto da 33.5, pero está apilado. Así que apilamos todo esto en una plantilla base. Se alinean con las varillas. Luego ponemos alrededor de 20 toneladas de fuerza sobre eso. Y luego aseguramos esas varillas fijamente. Y eso sostiene toda la bobina y nos da nuestra conexión eléctrica. Y empujamos varios miles de galones por minuto de agua ionizada a través de esta bobina para mantenerla fría. De otra forma, se derretiría y estás acabado. Ocasionalmente tienes fallas de material. Eso ocurre cuando el material pasa su límite plástico y comienza a ceder sobre la bobina que está a su lado o quizás sobre el suelo. Eso es lo que pasó aquí. La bobina falló en lo plástico. Es decir, que el metal superó sus características de resorte con las que volvería hacia atrás y se deformó completamente. Lo que lo insertó en la bobina siguiente. Quemó el aislante. Y luego vaporizó todo ese metal. Pueden ver más en su interior. Anuló esta bobina, que es la bobina B. Pero como falló en el borde interior, anuló la bobina A. Falló en su exterior y también anuló la bobina C. Esa fue una falla muy cara. Muy cara. El récord es como campo magnético continuo más fuerte del mundo. Y punto. China recientemente comisionó su híbrido de 45 Tesla. Muy similar al nuestro en concepto. Entonces ahora hay dos en el mundo. Desarrollar los imanes más fuertes del planeta conlleva mucha energía. El MACLAB usa una fracción significativa de la electricidad de Tallahassee. Podemos consumir con nuestras cuatro fuentes de energía a máxima potencia alrededor de 8% de su capacidad total de producción. ¿Cuál es el presupuesto para electricidad de este lugar? Nominalmente 250 a 300 mil dólares al mes. Diablo, sí, es muchísimo. Operamos en la Reserva Federal asignada que cada servicio debe tener. Deben tener eso disponible para presionar la red si hay un problema. Tenemos un acuerdo realizado con la ciudad para que efectivamente puedan ganar dinero por esa energía que tienen que producir, pero que no pueden vender. El lado positivo es que si lo necesitan, disminuimos el consumo y podemos hacerlo más rápido de lo que pueden encender un generador. ¿Por qué necesitan 45 Tesla? Hay varias cosas que empujan el descubrimiento material. Una de ellas es la creación de nuevo material. La otra es colocarlo en un ambiente extremo, con un campo magnético alto, campo eléctrico alto, presión alta, temperatura baja. Otro eje es tomar un material existente y mejorar su limpieza. Quitarle todas las impurezas. Al dejar caer todas las impurezas sobre el material, estás reduciendo donde los electrones se disipan allá adentro. Y eso mejora las propiedades y te permite ver cosas que nunca has sido capaz de ver. Tan solo hemos tocado la superficie de lo que se puede hacer con esto. La gente va a mirar hacia atrás dentro de 25 años y este será el punto de inflexión. Este periodo de 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!